hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal caballero cómo están espero que estén súper súper bien les digo que este vídeo van a estar viendo el mismo día que lo hice obviamente hoy es 31 de diciembre y espero que hayan pasado un día súper especial con su familia que hayan compartido sus seres queridos y que hayan despedido el año por todos los años este no fue un año muy bueno que digamos porque pasaron muchas cosas malas pero si no fue un año donde nos trajo muchas experiencias y nos enseñó muchas cosas nos enseñó a valorar la importancia de tener a tus seres queridos cerca bueno nada les cuento que hoy les voy a estar mostrando cómo se desenvuelve el día 31 de diciembre en mi zona yo vivo en santo suar está en el municipio de octubre y voy a estar caminando por la calle y les voy a estar mostrando algunas de las tradiciones que hacen los cubanos aquí y si les digo algo que estuve caminando ya por aquí y no hay como mucho movimiento como otros años que ya las personas están en la calle con música o que están armando muñecos para quemarlo y cosas así bueno eso no está tan activo hoy pero si voy a andar por ahí caminando a ver si me encuentro algo así para entonces dejárselo saber y así sepan ustedes cómo se despide aquí el año y cómo se logran los cubanos el 31 de diciembre bueno les voy contando así aquí a lo cortico algunas de las tradiciones que hacen los cubanos y bueno entre ellas están la más famosa creo que es la de las maletas no las maletas los cubanos cogen una maleta a las 12 de la noche una maleta vacía hay personas que le ponen algo no sé adentro la maleta y se van a dar una vuelta a la manzana porque supuestamente con eso cuando la vuelta a la manzana con una maleta atraen viajes en su nuevo año entonces ustedes pueden ver yo no sé no sé si las personas que me están viendo otras amistades aquí de cuba y todo por su zona lo hacen tanto pero por aquí caballero la gente sale en todo pasar una caravana de personas con una cantidad de maletas y entonces como o sea tocando cazuelas y todo formando tremenda bulla vamos a ver si les puedo firmar algo de eso otra tradición que es bastante común es tirar agua a las 12 de la noche las personas tiran un cubo de agua hacia afuera porque supuestamente eso les aleja todas las malas vibras todas las malas energías que tuvieron en el año pasado y reciben el nuevo con suerte y abundancia que más otra tradición que hacen es ama un muñeco entre ese casi siempre se hace o sea las personas de la cuadra o la misma familia desde el día anterior o ese mismo día 31 por la mañana ama un muñeco con ropa vieja con trapo pantalones viejos camisa etc ahora ama como un muñeco de cómo se llama con un espantapájaro y entonces lo que hacen es que a las 12 de la noche el 31 lo queman y con eso igual supuestamente se alejan todas las malas energías todo eso toda esa misma historia todo eso bueno es como el motivo al final todos tienen un mismo motivo atraer suerte atraer prosperidad el nuevo año y bueno por eso lo hacen todas las personas pero bueno así las más comunes son esas que le dije la de la maleta en uno el número uno es esa la de la maleta todos los cubanos quieren viajar todos los cubanos quieren viajar y o sea la demás es la del cubo de agua que la tira y la otra es me puede ayudar con alguna tradición cubana además de la del cubo de agua de las maletas y de muñeco siguen hasta bueno esas son las tres más famosas a otra cosa que aquí en cuba caballero no es como otros países que hacen fiestas así por fin de año ni en ningún lugar se reúnen o sea ningún lugar público hacen como cosas artificiales cosas así eso no lo hacen eso lo hacen las mismas personas que pueden conseguir o sea que traen fue artificial o pueden hacer este tipo de celebración de ese tipo de en los hoteles y en los hoteles puede ser pero bueno así algo como aquí en la habana por lo menos que digan no sé en el capitolio se hace se recibe el año como lo hacen otros países no eso no aquí no se hacen ese tipo de cosas y ya son las mismas personas que compran fuegos artificiales lo que los inventan aquí los cubanos inventan de dos y entonces que ellos mismos hacen eso a las dos de la noche puede sentir las bombitas la bulla de la gente y todo pero bueno todo muy inventado por nosotros por aquí voy subiendo caballeros y música sí hay como pueden ver pero no es actividad así en las cadenas, miren aquí un muñeco ahí ese que está ahí es un muñeco y bueno la policía vigilando todo pero bueno, música se tiene en cuenta bueno y cuando mismo vieron una cuadra llena de música en una casa, al lado, en la otra miren aquí prácticamente no hay música, no hay nada no hay movimiento y bueno, tremenda oscuridad eso sí es típico de aquí de todas las calles cubanas que no hay luces las fiestas que hay son en la calle aquí los cubanos les gusta hacer eso en la calle la forma no sé si hay fiestas dentro de la casa miren allá atrás todo el mundo en la calle fiestando el 31 de diciembre no hay muchas opciones aquí tampoco y mucho menos ahora con todo lo del virus ¿sabes? todo está que no se puede salir mucho a los lugares y los lugares que están abiertos ya están reservados también son lugares a los que muchas personas no pueden asistir porque son no me están viendo nada porque hay tremenda oscuridad pero bueno son lugares a los que todas las personas no se pueden permitir ir porque son caros las entradas son caras entonces por eso se forman todas las fiestas de estas calles la Morgana a un patemos todo el virus que suena toma sugt a su stalla son límites ok papa Miren, parejas están incendiando un muñeco caballero, no sé si me da tiempo de ir, vamos a ver. Lo que esta vez no he visto ningún... ¡Uy! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡Esa cosa! Mira, todos esos son muñecos que están quemando, ya son las doce ya como les dije, y todos esos son muñecos fuera y para abajo, todos se lo pueden ver, son muñecos que están quemando. ¡Que se acabe mi hermano! Bueno, como pueden ver, estas son traiciones aquí, miren el muñeco, lo que le ha pasado, se cae por la hierba, cuando ven el hay un incendio aquí hasta ahora. ¡Oh, vamos a patearles! ¡Cuidado, espérame! Mira, mira, tiraron algo. ¡Miren! 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 ¡Miren!